hola chicos hola hola vamos a casa de timba que me ha llamado por teléfono me ha dicho que tiene una urgencia que vaya ya a su casa asi que vamos a ver que quiere el chaval que estará preocupado por algo no se que le pasa que quiere que le pasemos el mando a la tele ya veras cierra la puerta que se escapa su mascota timba hombre que hace esta durmiendo en la silla como lo despertamos uy ya me he venido muchas gracias que te pasa que era una urgencia no que me he comido mucho yo no puedo levantar de aqui ayúdame por favor esta encajado te empujo es que despues del almuerzo pues no he podido levantarme de ahí pues nada es que esta mañana he ido a dar un paseo a mi cerdita rosita esta que le pica no me rompe la silla hombre se ha roto la silla tu que pasa que es la silla de mi pueblo es la silla de su abuelo y sabes que pasa que yo cuando estoy aqui en el pueblo se me pone esta voz se me pone este acento asi pero nos va a decir ya que te pasa para eso me hace de venir urgentemente ah no 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 sabes que pasa es que esta mañana he cogido y he dado la vuelta a la bestia a rosita mira que bestia mira que grande no la mojes no la mojes no la mojes no la fades oye la esta malita o que la veo con ojos tristes esta un poco rara yo creo que tiene algo dentro que no la deja respirar yo creo que es de digestión pero es que no hay ningun veterinario por aqui es que le has dado comida de perro no mas que se haya puesto mala claro le has dado comidita de perro pues esta mala la bestia tu le echas lo que sea y se lo come esta bestia se come lo que sea y que quieres que haga por otro pues no se si me podriais ayudar porque como el veterinario no ha venido pues ayudarme porque tengo un armario mágico sabes como Doraemon y que hace este armario me lo he instalado aqui el cientifico Alfonso Arroñeras que lo que hace es ponerte 10 minutos y entonces a mi se me ocurrio no 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 estaras pensando lo que creo que estas pensando yo quiero yo quiero vamos a viajar adentro del cerdo y por donde hay que entrar no que asco por el trasero de la bestia llegara al destino que asco hay que salvarle al animal a mi me gusta mucho los animales asi que venga todo lo que haga falta vamos para dentro todo junto venga todo junto a ver si vas a ser fusionados o algo asi esperemos que no venga una dos y tres venga tres estamos vivos oh somos pequeños somos genados pero oye aun asi tu crees que cabemos por el trasero del cerdo si yo creo que montandome bien de vaselina a la bestia entramos oye que nos ven niño nos tenemos que tirar desde el dejado asi venga vamos que no puede saltar madre mia lo que cuesta saltar el bloque yo no tengo miedo a las alturas nooo crees que llegamos crees que llegamos venga ahora la oportunidad todos juntos una dos y tres vamos censurado por vuestro propio bien lo digo de verdad creo que no querriais ver eso que peste que peste que peste aqui huele feo aqui huele feo muy mal normal si hemos entrado por el trasero este es el interior de tu cerdo? este si madre mia que bien amueblado no? esta mi cerdo pero si hay oficinas porque hay oficinas en tu cerdo ah ya se que paso que pasa? que mi tia fernanda es decoradora de interiores y queria mucho de la cerda lo mismo sabes? ah lo mismo se ha metido ehh que hay armadura aqui y espadas por lo menos una no se si habra mas eh no no de espadas aqui a la que hay cuatro que casualidad no? bueno vamos a ver donde esta el problema digestivo vamos a investigar yo ya veo uno muy clave se habia comido tres espadas no cuatro estos son oficinas hombre a ver se come espadas pues normal claro es que no la cuidas timba deja que se coma todo pero en la oficina de tu cerdo no trabaja nadie eh? que hay por abajo esta todo asi o no hay nadie hola esta baja en mira mira pero por aqui hay muchas oficinas por aqui no creo que este oye timba porque me va a vivir dentro de tu cerda? eh? noo porque no? noo tienes que pagar un alquiler tienes que pagar un alquiler para quedarte viviendo no tu serias como un virus hombre llámame loco pero como haga la digestión y con lo fuerte que tiene la digestión según timba lo vas a pasar un poco mal ya te dios no puede estar mucho tiempo aqui tendremos que irnos pronto hombre es que alimento de lentejas no se que pasara cuando vengan los acidos del estomago a ver para arriba si hay otra cosa que no se oficina eh? sala de pensamientos estamos de cerebro? y la sala de pensamientos y la sala de pensamientos uff y la sala de pensamientos madre mia mmmm pero aqui no creo que podamos hacer nada no? para arreglarle el sistema endocrino caro que arriba? eh? que arriba? el cerebro el cerebro este es su cerebro? es un cerdo es otro cerdo? otro cerdo? empujarme que me meto dentro del cerebro que me paga el cerebro? que me paga el cerebro? que me paga el cerebro? hay que hacerle chope hay que hacerle stomp ¡controla a la bestia! control a la bestia Mike no lo mata que matas que madre mia el cerebro esta loco te lo vamos a dejar mas tonto de lo que estaba No lo matéis, pobrecito miserable Ese si es un cerebro agresivo Mi primadero me la gorda a iba al endocrino ¿tambien? Tu prima la gorda y la coda donde iba. Cog glory no Estamos perdidos, reconócelos estamos perdidos y los que nunca entraba al estómago y si rompemos un poco el esqueleto de tu cerda no no lo rompa las costillas se está quemado el cerebro no hay ingestión tenemos que salir al cerdo lo que está pensando mucho está pensando muy fuerte está pensando un fuerte seguro que está estudiando pobrecito mi cerda pobrecita me quedo me quedo hay que salir vamos a buscar vamos a buscar madre mía madre mía se está quemando tu cerdo nos va a dejar un cerdo hola hola mira mira cómo está esto ostras que grande es que alto está todo cuidado abajo el parkour esto está muy alto estoy aquí abajo he bajado cuidado 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 madre mía madre mía se está quemando todo este no será una enfermedad bastante peligrosa estaremos contagiados si nos quemamos lo mismo ha venido mi vecino el de la barbacoa no digas eso que no ven niños que no ven niños pero si se está quemando igual mirad por aquí como está todo que se quemando todo por dios no no que hacéis que haceis que hacéis targuera toma una alcaldera pujéis ay me caigo se que la he caido le sopló compra si si me bajo del cerdo entonces salgo del cerdo Eh, voy a buscarte, mascotita, ¿dónde estás? Ah, ¿estás aquí? Aquí, aquí estoy Intentamos bajar o no sobrevivimos No, es un salto muy grande ¿Moriremos? El salto, no sé, ¿cómo podemos salir de aquí? No sé, durmiendo ¿Durmiendo? Siempre pensando en dormir Sí, la verdad es que la solución, porque así no nos vamos a enterar de nada Si dormimos... Ahorita, Ahorita, Jerry, hay problemas romperle un poco las costillas al ser... ¡Ya no puedo con la presión! ¡Aaah! Eh, Mike, 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 ¿qué pasa? ¡No! ¡Se me ha ido! ¡No! ¡Mascotita! ¡Ha muerto, ha muerto Mike! ¡Ha muerto Mike! Yo creo que estos son los jugos lástricos del destino Tenemos que intentar... Hacerle revivir a Mike con las bolas de dragón O algo de eso Con las bolas de dragón Vale, espérate Un segundo, da un segundo, porfa Sí, sí, no hay prisa, si solo estamos ardiendo aquí, ¿sabes? Dos mil años más tarde No hay ninguna prisa Vale, tengo bolas de dragón, tengo bolas de dragón ¡Oh! ¿Quién es? ¡Mira! Ponla, ponla a las siete, seguro que revive Son siete, son siete, son siete Tres, cuatro, cinco, seis, siete Hay que hacer las palabras, las palabras a la resumen A la vez Veandose Sonamon Suquita It'sida all U 67 Eee pero la boca duanta Pseven a lo mejor podemos bajar por aquí Madre mía Madre mía, ¡Mare día como está esto! Mira cómo está todo ¡ hubo...! Ey por aquí, por aquí ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Quién se la quiere jugar a tirarse? ¡Yo me la juego! ¡Yo me la juego! ¡Yo me la juego, chicos! ¡Júatela! ¡Júatela a tu beca! ¡Voy! ¡Ahí voy! ¡Venga! ¡Pero no te ves carrerilla, parguera! ¡No! Vale, creo que no es buena idea, ¿eh? No, yo creo que tampoco Abre una pata, la pata por el jamón ¡Aquí, aquí! ¡Mirad! ¡Aquí hay que saltar al bloque de ese malva! ¿Quién se atreve? ¡Yo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mike! ¡Oh! ¡El sol! ¡Miradio corazón, eh! ¡Yo te he acabado! ¡Ah! ¡Que me quedo! ¡Eh, pero también vale! ¡Que voy, que voy! ¡Toma! ¡Miradio corazón! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¿Imposible hacer esta vez de corazón? ¡No, lo dudo! Bueno, hemos arreglado la cerda No sabemos cómo la vamos a intentar revivir Pero en otro vídeo lo haremos si queréis ¡Eh! ¡No me pegues! ¡Pero te lo recuerdo así, eh! ¡A ver cómo salimos de aquí! ¿Cómo salimos de aquí? Hay que conseguir entrar a la casa gigante Y buscar el armario No lo sé, lo veremos en un próximo vídeo Por 10.000 likes Sí, sí, seguro ¡Likes! ¡Like, bolito! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Dale a like y fa! ¡Ah! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Dale a like y fa! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Dale a like y fa!